de la localidad de la localidad. Desde hace seis años es la coordinadora de la unidad de participación política de la delegación del CNE en Santo Domingo de los Achilas. Muy buenas tardes, abogada, bienvenida. Con la aprobación de todo este plan operativo anual, ¿qué significará la participación masiva de organizaciones políticas, sea en alianza o con candidatos propios? Es así que nosotros prácticamente estamos realizando ya el tema de cambios de domicilio hasta que se cierre, que será el día 14 de abril. En eso el registro civil pasará toda la base de datos para nosotros mantener una nómina o un registro prácticamente de los futuros votantes de manera oficial. Por lo tanto, nosotros continuamos con cada actividad, tenemos todo un calendario lleno de actividades, las organizaciones políticas se preparan ya para ir preparando todos los perfiles idóneos que cumplan en este caso pues con los requisitos que debe establecerse de acuerdo al Código de la Democracia y a los reglamentos que están vigentes. Priscila, ¿cuántas organizaciones políticas participan en Santo Domingo de los Sáchilas? Bueno, nosotros tenemos 16 nacionales con sede provincial, pero también tenemos las provinciales que son cuatro más las de la Concordia que estarían participando para el proceso electoral venidero. Un total de 23 organizaciones políticas viendo el caso en que se vayan a fusionar, pues reduciría ese número y tendríamos que ver los nombres que van ellos a utilizar dentro de toda esta participación política porque tienen ese derecho a poderse fusionar, a poderse constituir en una sola alianza dos o más organizaciones aquí en la provincia. Estas organizaciones políticas son las habilitadas, las que cumplen con todo para poder participar. ¿Qué pasa con las que fueron eliminadas hace algunos meses por el CNE? Nosotros tenemos cinco organizaciones políticas que fueron de carácter nacional, fueron eliminadas porque no pudieron ellos obtener el 4% de votación en los últimos dos procesos electorales. Recordemos cuáles fueron, Priscila. Claro que sí, la lista 4 que era el Movimiento Ecuatoriano Unido, la lista 11 Justicia Social, lista 19 Unión Ecuatoriana, la lista 51 Concertación, que ellos prácticamente pasan junto a la lista 10 antes denominada Fuerza EC, conocida también como PRE, que han pasado a ser eliminados ya del registro permanente de organizaciones políticas y ellos no tendrían la oportunidad de participar ni en este ni en otros procesos, salvo que reinicien todo un proceso desde cero y vuelvan a presentar toda la documentación para que puedan obtener o el mismo nombre separando el mismo número para la participación en lo posterior. Ya en lo que es el trabajo interno que debe realizar cada organización política para inscribir a sus candidatos, ¿cómo están con el tema de las primarias? ¿Para cuándo deben hacerse? Bueno, todo este tema de democracia interna ellos van a tener un aproximado de 25 días contando desde que ellos ingresan el oficio o la petición para que nosotros como CNE seamos los veedores de este proceso democrático interno denominado primarias. Para ello también debemos recalcarles a las organizaciones políticas que deben tener la representatividad del lado femenino también como juvenil, considerando el rango de 18 a 29 años de edad para el sector jóvenes, por lo tanto también podrán encabezar listas mujeres de aquí de la provincia, así también a nivel nacional. ¿Qué porcentaje deben ocupar los jóvenes y las mujeres dentro de estos cuadros? Perfecto, del 15% que estuvo realizándose en las elecciones 2021, hay un aumento paulatino, eso significaría que estamos hablando de un 25% de estos dos sectores muy importantes, considerando también para muchos movimientos, partidos, la votación que tiene el lado juvenil, esta es una fuerza realmente importante que ayuda en muchos casos, a pesar de que sea facultativo, que tengan una estrategia de atraer a ese electorado y poder presentar un plan de trabajo que realmente realice, en este caso, los jóvenes, una votación masiva, una votación que represente incluso el tema de dignidades, no solamente en parroquias, sino dentro de las concejalías, una alcaldía y una prefectura. Este, se me viene a la mente el tema de movimiento amigo, Priscila, vemos que este movimiento se está activando en Santo Domingo de los Áchilas, es un ejemplo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Podrán participar en estas seccionales? De hecho, ellos están legalizados, ellos se encuentran con su personería jurídica obtenida ya desde el año pasado, por lo tanto, estamos a la espera de que aquí en Santo Domingo y en otras provincias, ellos puedan convocar a elecciones y puedan tener una directiva que les permita en su debido momento hacer la inscripción de candidaturas que arrancará el 22 de agosto de este año. Por lo tanto, nosotros estaremos 30 días dentro de todo este calendario, receptando las inscripciones, sea física o sea digital, en el sistema, como lo hicieron el año pasado. Nosotros recordemos que en el 2020 hubo la última reforma al Código de la Democracia y eso establece que ellos lo puedan realizar de acuerdo al reglamento de democracia interna, de manera virtual, con apoyo, asistencia del Consejo Nacional Electoral, pero asimismo pueden ingresar todos los documentos por ventanilla y de hacerlo de manera tradicional. Dos, tres horas con cero minutos, estamos conversando con Priscila Galvez, quien es la coordinadora de la unidad de participación política y justamente en ese marco, estimada Priscila, ya una vez que se elijan las primarias, viene de pronto bajar un candidato porque lo considere también fuerte. Sin embargo, recuerden que por una de las razones que más se pueden impugnar es por no haber renunciado en caso de que no tenga nombramiento, sino un contrato de servicios, no haber renunciado antes de la inscripción o en caso de que alguien desee reelegirse, no haya realizado el trámite de solicitar la licencia durante el periodo de campaña que arrancará el 3 de enero del 2023 durante 30 días. Es un tema de los requisitos que deben cumplir las diferentes organizaciones políticas y allí ya con el tema de la inscripción y yo creo que es el tema más fuerte respecto de cuando se eligen las autoridades seccionales, es la presentación del plan de trabajo. ¿Cómo se realiza este requisito? Bueno, recuerden que cuando ellos están realizando la inscripción de sus candidaturas deben presentar este plan de trabajo que determine cuáles son las necesidades que ellos tienen en su localidad, dependiendo si es para la parroquia, las juntas parroquiales deberán ver cuáles son esas necesidades, esas obras y tratar de impulsar dentro de este programa de trabajo, de esta planificación que ellos realmente lo vayan a ejecutar. Recuerden que ellos trabajan con el COTAD, trabajan de la mano de manera previa con el Código de la Democracia, pero también nosotros hacemos un seguimiento y un control con el gobierno municipal para cuando sea el tema de caravanas, el tema de este caminatas, que no exista campaña anticipada y de existirla, pues el equipo de fiscalización y control del gasto electoral realiza los controles respectivos con las rutas que permitan que en la vía pública se evidencie mucho más del monto que ellos deben gastar para el dos mil veintiuno, el límite del gasto electoral no sobrepasaba los ciento trece mil dólares, estamos nosotros ya analizando todas las cuentas de campaña del dos mil veintiuno, la norma nos da hasta un plazo de dos años para poder cerrar en sede administrativa, por lo tanto nosotros estamos empezando un proceso de análisis de cuentas de campaña, pero a la cuenta estamos trabajando ya para las elecciones venideras, por lo tanto nosotros tendremos también todo el tema de la campaña electoral por el tiempo señalado, simulacros, pruebas técnicas donde estarán acompañándonos los medios de comunicación, los representantes legales, los procuradores comunes de los partidos políticos, las alianzas, pero sobre todo también es indispensable señalar que dentro de todo este proceso nosotros revisamos que la junta provincial electoral haya también realizado una buena calificación de candidatos y ellos tendrán un proceso en caso de cambiar o que alguien renuncie a última hora antes de la inscripción, si ha sido impugnado tendrán dos días para cambiar de su candidato, si es que vuelven a errar en esto y vuelven a ser impugnados, ellos tienen máximo dos oportunidades, de lo contrario toda la lista se anula y todo eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo todo un acompañamiento, asistencia técnica para que ellos traten de no errar en el momento en que tienen candidatos que a veces quizás por llenar espacios no revisan cuáles son los requisitos y pudiesen estar dentro de un proceso incluso ante el tribunal contencioso electoral. Priscila y a propósito de ese tema, ¿cuándo ya podremos conocer quiénes serán los integrantes que conformarán la junta provincial electoral? Bueno, dentro de este calendario se ha establecido que a partir del primero de julio se van a conformar las juntas provinciales electorales, serían cinco en cada provincia, igual igual número aquí en Santo Domingo, recordarles que este también es un tema que lo trata directamente el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Ellos lo eligen. Así es, ellos eligen dentro de una terna de cada provincia los mejores perfiles, personas idóneas para que puedan formar parte de este proceso electoral porque vienen a ser la autoridad en esta fase. ¿Quién propone las ternas, Priscila? Bueno, en este caso, de manera directa lo realizan, como les digo, en Quito, pueden ser incluso las mismas organizaciones políticas, la ciudadanía en general, alguien que quiera postularse lo puede hacer antes del primero de julio para presentar sus carpetas y que éstas sean revisadas por los vocales de CNE matriz y puedan ver de que en realidad reúne los requisitos para ser parte de esta fase electoral tan importante, pre, durante y post electoral. Priscila, a nivel nacional se habla de que existe un presupuesto de 100 millones de dólares para este proceso electoral de las seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En Santo Domingo, ¿cuál es el presupuesto que se ha designado para la provincia? Tomando en cuenta que se ha pedido un poco de austeridad para estas elecciones, pero obviamente sin afectar la calidad del proceso electoral que se desarrolla. Claro que sí, Dianita, es importante que conozcan que se está trabajando en ello, todavía no existe un dato oficial de cuál va a ser el rubro que se maneje acá, porque recién dentro de ese límite incluso del gasto electoral nosotros estaremos realizándolo dentro del mes de octubre, septiembre, donde ya incluso los medios de comunicación hayan pasado un proceso de calificación. Recuerden que no todo medio, por ser medio, puede ya participar y ser proveedor electoral de propaganda o publicidad electoral. Sin embargo, este es un rubro que todavía nosotros no podemos dar alguna información porque no lo ha tratado el ajuste adicional como incentivo o como estímulo, así está desde el año anterior, desde el reglamento de incentivos, en este caso de alianzas electorales. Si es que son de la misma calidad, ámbito de acción, si es provincial, si es cantonal, podrán ellos obtener este rubro que permita llegar a más medios de comunicación. El año pasado nosotros tuvimos 23 medios que se calificaron, están en procesos de pago, casi en su mayoría, hay dos que están subsanando medios radiales, pero nosotros hacemos, como les decía, esta asistencia técnica de inicio a fin. Por lo menos estaríamos nosotros dándoles esta información en los siguientes cuatro o cinco meses ya de manera oficial. Y para los medios de comunicación que quieran postular, lo pueden hacer, ¿a partir de qué fecha? Bueno, recuerden que todo el tema de los medios de comunicación, ellos pasan a este proceso aproximadamente desde finales de agosto, el mes de septiembre, donde deberán presentar el RUB, el RUB, nombramiento del representante legal, la autorización del arcotelo, dependiendo de la autoridad que les entrega el permiso para poder funcionar, y sobre todo, poder participar dentro de esta calidad que les permita ver minutajes, segundajes, trabajar con el área de promoción electoral, para que todo puede efectuarse dentro de los cánones pertinentes, y que no existan irregularidades, observaciones, o algún medio que quiera tal vez cobrar por debajo a los precandidatos, se llamarán candidatos oficiales una vez que la Junta Provincial así los haya calificado, que existan este tipo de situaciones donde los candidatos vayan a cancelar valores por estar en algún espacio, justamente para eso es el tema de que se califiquen como proveedores de publicidad electoral los medios, a lo que desde ya les hacemos la cordial invitación para cuando se realice la convocatoria, que será a nivel nacional, y puedan formar parte en Santo Domingo 23 o más de las que ya estuvieron anteriormente. Justamente en el tema del trabajo que tiene el área de fiscalización de la delegación del CN aquí en Santo Domingo de los Sáchilas, ¿cuántas personas le integran y humanamente es posible controlar todo este tema de la precampaña y que se cumpla con el gasto electoral, y al menos también tomando en cuenta en el tema de las actividades de las autoridades que buscan reelección y todo lo demás? Bueno, es importante conocer el área de participación política, la conformamos tres personas, sin embargo en tiempo de procesos electorales se realizan los términos de referencia para contratos civiles, de prestación de servicios, van a estar acompañándonos más personal, por lo menos estaremos con unas 15 a 20 personas que nos ayuden a cubrir todas estas zonas cuando realizamos recorridos de vía pública. Las evidencias nosotros las subimos a un sistema y ese sistema nos permite saber si es que ellos ya se están extralimitando del recurso que se les vaya en este caso pues a entregar o como promoción electoral. Y si no suben todo. Bueno, en este caso recuerden que con el equipo que nosotros tenemos obligatoriamente debemos subir toda esa información a la plataforma, hemos cubierto todas las áreas, ha sido bastante álgido este proceso, bastante fuerte, pero hemos podido cubrir cada una de las zonas tanto urbanas como rurales y a eso siempre va a ser válida la el apoyo y sobre todo hablar de la gestión que cada director provincial ejerce en los adentros del organismo provincial. Estamos ya nosotros previllendo el tema de personal, las contrataciones se avecinarán a partir de el mes de marzo, abril, dependiendo del área, porque somos dos áreas sustantivas, administrativas, financieras, que siempre estamos necesitando gente en un proceso electoral con o sin relación de dependencia. Por lo tanto, nos encontramos ya dentro de esa planificación, con reuniones, con matrices y formatos que nos exige la nacional para que dentro de esas normas de autoridad no se complique o no se perjudique el proceso.